Se llama y dice Corazón Mágico A todos los enamorados con cariño He visto entre los árboles tu peor Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera De mi luce y eres tú Y el sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol De mi luce y de repente el horizonte está gritando Como tú Te cantamos y dice Corazón Tienes la tierra mi voz Corazón Tienes la tierra mi corazón La vida siempre ha sido así Tu fortuna y yo por ti Corazón Mágico Y aquí estoy chiquitito Julián Álvarez Y su norteño Que viste entre los árboles tu peor Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento hacia poder De mi mente y de tu estúd El sol se levanta por el arte Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte está vistando Como te muero Corazón El asiento Cuarto, cuarto, cuarto Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón, vaquitón ¿De hecho? Otro de los temas No se ha promocionado en radio y en televisión Pero están las producciones de Julián Álvarez Y su norteño banda para todos ustedes Cintia Ahí estamos Con cariño se llama y dice fuego Fuego a la escondida Cheque